Vaya, vaya, atención gente, se viene noticia rápida, resulta que van a sacar otro alti alternativo para el suculento Salaman Great Hate Leo, una de las cartas AS de Soulbarner. Y además aquí tenemos otro monstruo Salaman Great, esta vez de Rating 1. Vamos a proceder a ver los efectos de esta carta tan suculenta, veamos. Se llama Salaman Great Bailins, es un monstruo Cybers de enlace de atributo fuego, tipo Cybers lo acabo de decir, de 500 puntos de ataque, la única flecha que tiene apunta abajo. Los materiales son un monstruo de nivel 4 menor, Cybers, genial. Solo puedes usar el primer y segundo efecto de una carta con este nombre una vez por turno... Sí, solo puedes usar el primer y segundo efecto de esta carta una vez por turno, ¿vale? Primer efecto, si esta carta es invocada por enlace puedes añadir un Salaman Great Sanctuary desde tu dedo a tu mano. Genial, super fácil de invocar a este bicho y un buscador de Salaman Great Sanctuary, guay. Segundo efecto, si una carta Salaman Great que controles fuera a ser destruida en batalla por efecto de carta, puedes desterrar esta carta desde tu cementerio para evitarlo. Alucina. Básicamente el combo es primero invocar cualquier Salaman Great, lo mandas al cementerio para invocar a este chico, bam, te añades el Sanctuary y luego con que te invoques a cualquier otro Salaman Great, que encima el monstruo que mandas al cementerio puede tener el efecto, bam. Puedes hacer otra invocación por enlace utilizando a este chico, o a esta chica, no sé qué género tendrá. Y lo tienes en el cementerio y te puede ayudar con los Salaman Great, a que no sean destruidos. Buenísimo, sinceramente a mí me parece buenísimo. Genial, 10 de 10. Bueno chicos, esta era la noticia, bastante fugaz, ¿eh? Para que veáis que no todos mis vídeos son largos. Venga, me despido ya que no quiero hacer más largo el vídeo. Adiós. ¿Tenéis esta carta a disponer de un yugo properso a lo largo de este día o en el siguiente? Como siempre, adiós.